qué tal amigos aquí seguimos con la segunda parte del vídeo y así es como luce el lago está en el centro del volcán no tiene salida el agua es sólo el lago prácticamente está en el centro como pueden observar vamos a caminar a la orilla al parecer hacen como ceremonias o tienen sus creencias ellos aquí porque estamos viendo como flores flores que han dejado las personas que han visitado me imagino yo como pueden ver aquí dejaron las flores las flores ahí ya se secaron se dice que es un lugar sagrado están los compañeros por allá así es como luce el lago no sé por qué dejan las flores aquí pero allá hay un puño de flores también por donde están los demás compañeros como pueden observar esas son las flores que ellos dejan pues tendrá algún significado porque dejan las flores y el agua está bastante limpia y el agua está bastante limpia pueden observar aquí hay más flores así es como luce el lago lo que es el boquete del volcán imagino que debe estar hondo así es como luce todo alrededor como pueden ver ya vamos a dar la caminada alrededor del 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 lago hasta por allá hay más más flores ya vamos a dar la vuelta al volcán a lo que es el lago para observar bien bien qué es lo que hay hasta todo alrededor del del agua del lago espero lo disfruten ya saben que lo hacemos con todo el gusto del mundo estamos aquí en el la laguna chicabal así es como se llama este lugar señores algún comentario si ustedes han venido o han conocido este lugar déjenmelo saber yo es la primera vez que vengo acá en este lugar como pueden ver me imagino que han hecho ceremonias aquí o no sé algunas creencias que las personas han tenido porque incluso hasta han hecho fuego aquí no sé han hecho fogatas como pueden ver y muchas flores señores muchas flores cuál es el significado no lo sé como pueden ver arreglos de flores que traen hasta acá en el lago el significado no lo sé pero de repente vamos a preguntar cuál es el significado de todas las flores que han puesto acá incluso aquí hay un como como un altar más o menos una rueda que no sé por qué lo hicieron están todas las flores acá alrededor del lago e igual hasta allá por allá vamos a llegar allá hay también otro manojo de flores así es como luce acá en el lago de chicabal bueno mis amigos vamos a grabar otro poquito más adelante espero sus comentarios y qué les parece este lago que está en medio de la nada solo árboles tuvimos que caminar como 30 a 40 minutos pura subida de ahí volvimos a bajar para llegar hasta el lago el lago se ve muy limpia acá seguimos vamos a ir a ver otro otro otras flores que están por allá se dice que los mayas tenían varios dioses dios del agua dios del del sol varios dioses y me imagino que las personas vienen aquí para para ver lo del me imagino que el dios del agua adorar el dios del agua como pueden observar hay más flores más arreglos y están frescas me imagino que lo acaban de poner son arreglos muy bonitos algún significado tendrán alguien que conozca de esto háganmelo saber escríbanme del por qué dejan las las flores acá en la orilla del lago como pueden ver son varios puntos donde donde están las flores aquí hay más aquí hay más otro poco como pueden observar hay más flores hay otro un poco de flores y así es como como luce el lago el lago chicabal es el el boquete de acá del del volcán bueno amigos yo creo que esto ha sido todo por hoy espero y lo lo hayan disfrutado vamos a seguir dándole vuelta al lago esto es lo interesante del por qué las flores no bueno vamos a preguntar del por qué las flores si ven este es el lago espero y lo hayan disfrutado en algún sitio que ustedes deseen y quizás pasemos podemos grabar háganmelo saber tengo varios varios comentarios ahí de de dónde poder grabar si se me da la oportunidad voy a estar grabando espero les haya gustado amigos tenemos que subir todo para allá para regresar de ahí volver a bajar espero les haya gustado el video no olviden compartirlo darle una su manita para arriba y nada amigos saludos a todos gracias por por ver mi contenido que ustedes bien saben que lo hago con todo el cariño del mundo gracias gracias amigos hasta aquí nomás el video y nos vemos en una próxima gracias